Saludos amigos, en este video voy a plantear, a explicar mi solución al ejercicio 3 por acá va a estar el enlace donde está propuesto el ejercicio y sin embargo voy a hacer, voy a recordarlo un poco el ejercicio empezaba así, con un objeto dynamic data, lo usábamos para almacenar allí, tener allí dos dimensiones una que llame alto y otra que llame largo y con esas dimensiones, entonces hice un croquis con esta forma desde acá hasta acá está la dimensión que llame largo y de aquí a acá la dimensión que llame alto y esto forma un ángulo de 90 grados, aquí pi medios, ¿está bien? entonces, ¿cuál era la idea? la idea es la siguiente, o el problema mejor dicho, es el siguiente que queríamos cambiar, era cambiar este valor de 200 a 140 140, pero que se mantuviera el croquis, la forma del croquis o más explícitamente, cuando lo hacemos en esta parte, la forma cambia y entonces lo que queremos hacer es otro croquis en donde la forma permanezca siendo la misma es decir, con esta forma así, con esta, con esta, digamos, con cavidad así tal cual entonces, esto significa que tenemos que hacer un croquis más robusto y esto es importante a la hora de diseñar esto, como les comentaba la vez pasada, eso lo llaman croquis que se voltean y eso en general es un efecto indeseado ok, yo, vamos a ver qué es lo que pasa acá vamos a analizar esto y después voy a empezar a dar mi solución cuando el croquis se voltea, entonces este punto que aparece por acá va a aparecer, aquí está en la esquina de esta pero luego esta parte, este vértice que está entre este segmento y este segmento bueno, este vértice va a estar más alejado de esta vertical que esta de acá en este caso lo que queremos es que siempre estos dos vértices estén más a la derecha que este de acá y bueno, yo voy a hacer lo siguiente mi solución que consiste en lo siguiente yo voy a, utilizando el banco de trabajo Dynavik Data vámonos para allá, aunque ya aquí no hace falta porque aquí está esto aquí voy a agregar una nueva propiedad y esta nueva propiedad que es flotante la voy a llamar largo menor largo menor y vamos a ver para qué lo voy a hacer y este largo menor va a ser igual ¿si? a lo que vale el largo lo que vale el largo de aquí hasta acá menos aquí se borró sin querer ok, aquí lo que vale el largo largo menos la mitad 0,5 de lo que vale el alto ok entonces ya vamos a ver para qué vamos a hacer esto ¿si? ¿para qué hice esto? mejor dicho entonces yo me voy al croquisador se pueden ir por acá o si no buscan por allí me preguntan yo les digo como hice este macro muy simple entonces le doy acá y voy a crear otro croquis en el plano XY que es este mismo el plano de esta entonces le doy acá creo otro croquis en el plano XY y ahora empiezo voy a ocultar esto por un momento simplemente para ver la la creación entonces voy a empezar más o menos voy a empezar de la misma forma que empecé la vez pasada con un rectángulo y voy a hacer lo siguiente yo quiero como les dije que el vértice entre los segmentos que forman los segmentos más cortos que están por acá ¿si? estos segmentos de aquí que están digamos inclinados estén siempre más a la izquierda que estos vértices que se van a formar acá entonces voy a empezar acá esto esta línea este segmento lo pongo en modo construcción fíjense que por ahora no tenemos nada acotado no tenemos no le hemos dado ninguna dimensión a esto y voy a hacer lo siguiente con las líneas lo pude haber hecho con la polilínea pero lo voy a hacer con este segmento coloco uno para acá y coloco ahora otro para acá ¿si? con las líneas blancas las líneas normales tenemos la forma que nos recuerda la anterior la anterior era esta pues yo tengo esta y ahora lo que voy a hacer lo siguiente yo voy a a colocar voy a hacer un segmento un perdón si un segmento de recta y lo voy a hacer en modo construcción y lo voy a empezar acá y voy a obligarlo a restringirlo a que quede horizontal y ahora voy a restringir también a que quede en el punto medio entre este este que este punto de acá esté entre en el punto medio entre este punto y este coloco aquí aquí este este y ahora este y ahora le digo que esté allí justo en la simetría ok fíjense esta solución no es la más corta pero en mi opinión es muy robusta es tan robusta que yo no veo si alguien podrá utilizar esto para para hacer que se voltee pues ¿si? entonces lo próximo que voy a hacer es decir bueno esto que está acá va a tener un largo una longitud de el largo el largo menor y aquí va a haber cosas que a lo mejor no le no le cuadra primero pero lo que quiero es que se note el cambio entonces vamos a decirle acá le digo que esto sea dd punto largo menor ok y le digo que aquí ok está bien y esto todavía le faltan restricciones esta es la línea a esta le voy a decir que a cual fue que marque a esta de acá a esta de acá le voy a decir que valga lo alto lo que la dimensión esta que sea dd punto alto ok y ahora yo quiero que esta que está acá quede pegada acá ¿está bien? y lo podemos hacer vamos a hacerlo aquí aquí y le decimos que coincida ¿está bien? fíjense que sigue estando como no queremos y ahora finalmente le voy a decir que esta dimensión sea dd largo estoy haciéndolo de esta manera para enfatizar lo robusto que puede ser esta esta forma de estas dimensiones estas restricciones que estoy imponiendo y cuando lo voy a aceptar ¿si? obtengo lo que quiero entonces de aquí tenemos 200 milímetros que es lo que pedía y de acá 175 que viene de restarle a todo esto ¿si? al largo de este la mitad de lo que es el alto ¿por qué? porque yo quiero que esto sea 90 grados y si yo aseguro que esta distancia desde aquí hasta aquí sea igual a la distancia de aquí hasta acá bueno entonces este ángulo va a ser 45 y aquí 45 y tengo lo que quiero esa es mi respuesta ¿está bien? este bueno ahora podemos probarlo vamos a probarlo vamos a a decirle nos vamos acá a esta debe y vamos a cambiar este 200 vamos a cambiarlo a 140 que fue lo que había planteado 140 y ahí lo tenemos es más podemos hacer colocar aquí 500 ¿si? vamos a verlo aquí y ahora le puedo dar aquí 50 simplemente para para notar los lo 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 robusto que puede ser este video tal cual el secreto aquí ¿cuál es? lo que a mí me parece que hay que tener consideración lo más fuerte de esto es que bueno yo quiero que esta distancia la que hay desde este segmento a este segmento siempre sea menor que este segmento ¿si? y de la manera que lo hice lo estoy asegurando ¿está? bueno yo voy a proponer yo voy ahora a mostrar otros otras soluciones que plantearon algunos integrantes del grupo de Fricade en español vamos a mostrarla ok esta solución se la agradecemos a Javier Javi es su login es su login y entonces aquí está partiendo de de el croquis que yo di originalmente en el ejercicio ok y lo cambio cambio la dimensión y cambia el croquis se voltea y a continuación él va a plantear su solución creo que son dos las que tiene entonces el parte de esto que está acá y modifica si se dan cuenta aquí en esta parte hay una restricción de perpendicularidad perdón entre este segmento y este segmento entonces ¿qué va a hacer él? ¿qué hace él aquí? bueno la eliminó y ahora algo tan fácil como que tan simple tan rápido como que ahora le impone la restricción de que este segmento y este segmento tengan forma un ángulo de 45 grados entonces ahí va lo busca ya marcó los segmentos que quiere y lo obliga a que sea 45 grados y con esto ha restringido completamente el croquis tiene la forma y ahora lo prueba ¿está bien? lo pone para allá lo pone para acá y ve que el croquis es suficientemente robusto como pasar la prueba que como para pasar la prueba que les estaba comentando ok aquí hace otra prueba borró la restricción que tenía y ahora fíjense lo que está haciendo lo que está obligando aquí ahora es que la distancia entre este punto y este punto la distancia horizontal sea 25 ¿si? se parece un poco a lo que yo hice pero no es exactamente igual ¿está bien? entonces aquí le da ok y después de esto la hace las pruebas pues modifica allí el largo a 140 y es más hace un par de pruebas más y se mantiene la la forma que es lo que pedí yo en el ejercicio ok este ejercicio lo propuso lo propone aquí el amigo Juan yo les voy a proponer lo voy a enfatizar lo voy a recordar al final del ejercicio pero este se los digo ahora con cada una de las soluciones que yo estoy planteando acá yo les propongo que ubiquen lo que pueden ser vulnerabilidades esto es como un mismo sketch con esas mismas restricciones puede conducir a que la forma no sea la misma vamos a ver aquí la de Juanmi Juanmi plantea lo siguiente él tiene aquí la restricción y bueno él ok él lo que hizo fue también lo que planteó Javier en el último ejercicio y era obligar a que la distancia entre este punto bueno y este punto que es lo mismo sea 25 y con eso él está es su solución pues está para que el croquis una vez que que le cambie los valores a los extremos que yo propuse mantenga su forma ¿está bien? insisto lo voy a insistir dos veces más a partir de ahorita empiece a buscarle vulnerabilidades a las soluciones es posible que algunos tengan algunos no tengan ok vamos a pararnos aquí esta primera solución la plantea Eukerio entonces Eukerio tiene vamos a ver a ver si recuerdo el ok el borró la la perpendicularidad ¿si? que se impone con el icono ¿si? de que forme aquí no se ve pero que forma ángulo recto y el cambio esa eso de ser perpendicular ¿si? esa restricción que aquí no la estamos viendo se parece un poco a esta pero no es por decir que el ángulo sea 90 grados que pareciera ser lo mismo pero parece que el solucionador el solver no lo ve de igual manera entonces con esto cambio acá y ahora cambia los valores aquí Eukerio utilizó en lugar de utilizar el objeto de D cambia los valores en las restricciones directamente del sketch se va a la propiedad del sketch y se la cambia entonces ahí lo tienes cambio para acá 200 y pareciera voy a repetir lo que ya he repetido intenten ubicarle restricciones a esta parte aquí en esta parte de acá ¿qué hace Eukerio? Eukerio está haciendo un arco de circunferencia con centros sobre este segmento de recta y uno de los extremos lo ubicó en este vértice ¿está bien? entonces con eso asegura bueno que el radio de este de acá hasta acá coincide con esto porque eso es lo que está haciendo y ahora ¿qué hace? bueno obliga a que a este segmento este segmento no este punto el centro ¿sí? esté en la misma vertical en la misma horizontal perdón que esto que está acá con eso está asegurando de que desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá ya voy a ver que fue lo que hizo porque ahora no recuerdo muy bien ya le impuso que este punto esté sobre esta recta y vamos a ver que más eso ok y ahora le obliga a que esos dos puntos estén sobre la misma vertical ya lo va a hacer y ok claro y ahora con eso asegura que este este lado de acá sea igual a este lado está bien otra vez bueno busquen vulnerabilidades a ver que a ver si las encuentran eso puede ser el siguiente ejercicio pero como yo voy a proponer otro aparte ¿no? pero empiezan a buscar vulnerabilidades de hacer otro croquis con las restricciones que está imponiendo Javier de Javier no Eukerio de que haga un arco que tenga el centro sobre esta vertical que tenga los extremos sobre esto que está acá sobre este sobre este segmento que consideran los extremos respectivos y que el centro de esto esté en la misma vertical que este vértice de acá ok esa es otra solución que planteó aquí Eukerio y bueno ahora lo que hace es que la someta a prueba fíjense el hecho de que un croquis tenga uno puede pensar en esto como que son robustos hasta cierto grado habrán unos que son más robustos que otros y habrán situaciones en que hay muchas soluciones y si uno sabe en qué rango de valores puede uno va a tener alguna dimensión a lo mejor no hace falta llegarse al extremo de tenerlo tan robusto porque eso también puede ser más trabajoso pero en principio lo que yo me atrevo a recomendar es que hagan todos sus croquis robustos que nos entreguemos en eso vamos a seguir viendo aquí aquí este Eukerio plantea algo un poquito vamos a decir bueno para apoyar un apoyo extra entonces Eukerio quiere que esto que está acá siempre esté por a la izquierda de esto que está acá de esto y de esto entonces con este triángulo intenta hacer esa esa crear esa situación entonces vamos a ver qué pasa es un triángulo rectángulo el croquis está completamente restringido y le impuso digamos vía una geometría nueva le impuso más condiciones como eso está en modo construcción cuando se sale del croquisador entonces ah bueno vean lo que pasa ahí le cambió dentro del croquisador le cambió el largo a 100 y aquí está jugando 200 y Eukerio sigue sigue jugando aquí y le cambió el alto y cuando modifica vamos a ver acá cuando modifica hace una modificación que se pone a jugar aquí la forma cambió si se volteó está entonces esto que hizo Eukerio aunque tiene cierto grado de la calidad robusto robusto bueno aunque más o menos robusto no es completamente robusto este bueno aquí creo que esta es la última Eukerio envió cuatro respuestas si una más robusta que otra que soportan las pruebas bueno creo que esto es lo último aquí lo está sometiendo pruebas aquí que está haciendo ok ah bueno aquí lo que hizo fue se salió el sketch para probar para probar el croquis ¿está bien? entonces ¿qué más hay acá? este último vamos a ver lo que pasa es que como fueron varias soluciones ajá ok esta solución que tiene acá se parece bastante a la solución aquí aquí esta coincidieron tres directamente los tres que propusieron soluciones coincidieron las soluciones ¿sí? en esto de obligar a que la distancia entre esto y esto lo mejor y entre este punto y esta vertical sea de 25 y ese 25 aunque lo tiene ahí un modo construcción a ver aquí hizo otra cosa hay que volver a revisar este se volteó y vamos a ver ahora no recuerdo ok bueno bueno yo voy a dejar esto hasta acá lo que sí le voy a decir lo siguiente intenten aquí y bueno tengo que disculparme porque en la última parte no narré completamente lo que dijo lo que hizo Eukerio allí este lo que sí aquí se está viendo que este croquis no es robusto se parece bastante al que yo planteé y aquí con esta esta cota de referencia aquí no está haciendo nada ¿no? sino que simplemente se está enterando de que la distancia entre este punto y este entre este punto y esta recta son 25 milímetros ¿sí? pero eso no afecta la geometría del problema bueno este eso es todo lo que les tenía por ahora por esta por este esta respuesta si les gustó bueno los invito a que le den pulgar arriba esto es que le den like este también la invitación que siempre le hago a que se suscriban a mis canales de youtube y de odyssey y a que le den a la campanita y sobre todo a que compartan para ver si otras personas si les parece que esto les sirvió a ustedes tal vez les pueda servir a otras personas bueno más nada a Eukerio tal vez bueno si si dije algo que no era no solamente Eukerio sino a los otros también si dije algo que no era exactamente lo que querían proponer me lo pueden decir y yo puedo corregir o enviar un mensaje siguiente con la errata correspondiente con la fe de errata correspondiente eso es todo saludos pórtense bien o mejor pórtense mal para que se diviertan sean felices y nos vemos en el siguiente video saludos ee ae 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 ¡Gracias!